Muy buenas a todos cuerdones, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 Donde en el vídeo de hoy, para variar, os traigo un montaje con el que lo vais a flipar El montaje no es mío, por cierto, es de ThePinkPrint barra baja chip Quizás lo conozcáis o lo recordéis de los Top Wild Plays of the Week que solía hacer Y de los cuales ganó como 3 o 4 porque la lía muchísimo en Grisoli y se le da genial PBB y vais a flipar con sus jugadas, pero es por hacer un poco de introducción Porque no suelo subir montajes y como os digo este es de ese crack Ya lo habréis visto a veces en mi canal en esos tops como he dicho Pero igual vais a ver que se regalan un montón en este montaje Y si queréis seguirlo os invito a todos a pasaros por su canal, se llama TheOfficialPink en Youtube Y tendréis un link abajo en la descripción y os invito a todos a pasaros Y dicho eso, ahora os invito a todos a pasaroslo bien y disfrutar este montaje ¡Disfrutadlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada más, guardianes, ahí lo habéis tenido Espero que hayáis flipado tanto como yo Y como os he dicho, si queréis continuar flipando y ver algún que otro montaje que tiene en su canal Tendréis el link de OfficialPink, de PinkPrint, barra baja chip Abajo en la descripción por si queréis echarle un vistazo Dichos, guardianes, espero que os haya gustado este vídeo, así para venir un poco Espero que tengáis un muy buen día Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!